Mediante un operativo ejecutado esta madrugada liderado por la Fiscalía General de la República en coordinación con la PNC, se desarticuló un grupo de criminales que atemorizaba a la población de San Vicente. En este operativo la Fiscalía giró 45 órdenes de captura contra delincuentes comunes y pandilleros. Estos sujetos son acusados de graves delitos como estafa, homicidio y otros. Se pretende resolver 29 casos sobre diversos hechos ilícitos que fueron denunciados en nuestra oficina. De esos 29 casos, 21 han sido resueltos por la Unidad de Asuntos Internos y en ese sentido se pretende entregar a la referida unidad un total de 40 órdenes de detención administrativa. Los delitos a los cuales corresponden son falsedad ideológica, falsedad material, falsedad documental agravada y estafa. En uno de los casos, esos delincuentes rentaban carros a empresas dedicadas al alquiler de vehículos y posteriormente falsificaban la documentación para venderlos. Con estas acciones también se ha logrado resolver siete casos de estafa. Los imputados se hacían pasar por familiares en el extranjero, que enviaban maletas con objetos de valor y solicitaban depósitos previos para poder retirar las supuestas maletas de la aduana. Básicamente con eso estamos dando respuesta a una buena cantidad de casos que demandaban una respuesta por parte de la ciudadanía. En esta misión también se logró la captura de tres presuntos pandilleros acusados de un asesinato cometido en el 2021 en el departamento de San Vicente. Informó Cindy Medina, TVM El Salvador.